Procedente de la Ciudad de México, llegó a La Paz una aeronave C-27J, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, transportando 2.504 toneladas de insumo médico, mobiliario y equipo de protección personal para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. El material recibido será distribuido por personal militar en el Hospital Militar Regional y unidades operativas de terapia intensiva y de hospitalización habilitadas en las instalaciones del Campo Militar de La Paz, garantizando así el abastecimiento de material y equipo para el tratamiento de pacientes diagnosticados y con sospecha de contagio de COVID-19. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que con estas acciones refrenda su compromiso y responsabilidad de servir a fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la población. Con este, ya suman cuatro vuelos que aterrizan a Baja California Sur, garantizando la atención y protección médica ante el COVID-19. Para CPS Noticias, Emily Santana.